En la calle no se juega nada, una equivocación y es letal En la calle no se juega nada, una equivocación y es letal En el barrio no se juega, evítate problemas y no entre para acá porque tú no la cuentas Aquí no se inventa, la muerte acecha, cuidado con tu vida si es que en verdad la aprecias Escúchate el consejo que te doy, cuidado, con el barrio ten cuidado En la calle no se juega nada, una equivocación y es letal En la calle no se juega nada, una equivocación y es letal En el barrio no se juega, evítate problemas y no entre para acá porque tú no la cuentas Aquí no se inventa, la muerte acecha, cuidado con tu vida si es que en verdad la aprecias Escúchate el consejo que te doy, cuidado, con el barrio ten cuidado En la calle no se juega nada, una equivocación y es letal En la calle no se juega nada, una equivocación y es letal En la calle no se juega nada, una equivocación y es letal En el barrio no se juega, evítate problemas y no entre para acá porque tú no la cuentas Aquí no se inventa, la muerte acecha, cuidado con tu vida si es que en verdad la aprecias Escúchate el consejo que te doy, cuidado, con el barrio ten cuidado Escúchate el consejo que te doy, cuidado, con el barrio ten cuidado con tu vida si es que en verdad la aprecias ¡Gracias por ver!